Parece que Edward Snowden extraña a su país. El ex técnico de la Agencia de Seguridad Nacional, que entregó a un periodista miles de documentos secretos, se reunió con un parlamentario en Moscú, donde se encuentra refugiado, y dijo que quiere regresar a Estados Unidos. Sin embargo, la Casa Blanca, que ha lanzado una orden de captura internacional contra Snowden, reafirmó que el presidente Barack Obama no se ha planteado conceder ningún tipo de clemencia. Según el principal asesor de comunicaciones de Obama, Dan Pfeiffer, el presidente siempre está frustrado por las filtraciones. Odia las filtraciones. Todo el mundo odia las filtraciones. Creo que todo el que filtre datos tiene que pagar un precio, agregó el funcionario. Snowden está acusado de tres cargos de espionaje y robo de propiedad gubernamental. En una carta entregada al parlamentario alemán Hans Christian Strobel en Moscú, el ex analista de la NSA pide clemencia al gobierno de Estados Unidos con el argumento de que ha iniciado un debate útil sobre si los espías estadounidenses se están excediendo en sus atribuciones gracias al poder de la tecnología. Además, Snowden desea testificar ante el Congreso estadounidense para explicar las revelaciones de espionaje. La solicitud de perdón fue rechazada también por dos destacados legisladores estadounidenses.